La Subsecretaría de Educación Media Superior publicó en enero del 2019 las líneas de política pública para la educación media superior, en las que estableció el propósito de mejorar la calidad de educación que reciben los jóvenes entre 15 y 18 años en el país. En este marco, docentes, autoridades y especialistas participaron en la elaboración de una propuesta curricular cuyos ejes era garantizar la formación de los jóvenes estudiantes de educación media superior bajo un esquema de desarrollo integral en la cual puedan ayudar a más personas a aprender a leer y escribir y apoyándolos a terminar su primaria o secundaria. El programa Movimiento Nacional por la Alfabetización y la Educación, MONAE, que se lleva a cabo a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el INEA, busca que los alumnos ayuden a la alfabetización de las personas que por alguna razón no pudieron terminar su nivel básico. Hubo una persona que conocía, que no tenía, ella quería seguir estudiando, pero no tenía la oportunidad de estudiar. Entonces con el tiempo pues ella fue trabajando para poder estudiar y después empezó a trabajar y trabajaba y estudiaba. Y entonces como que yo quería apoyar a esa persona, pero no podía porque estaba muy chica. La verdad me llama mucho la atención este tipo de temas, del querer ayudar a las demás personas que no acabaran sus estudios porque así podríamos ser una sociedad más progresiva. Los jóvenes tienen conciencia de la necesidad que existe en su localidad y el Estado para combatir el rezago educativo. Yo digo que la principal manera sería apoyar la educación en México que no ha estado muy bien en los últimos años y pues sí hay muchísimas personas que se quedan sin estudios por muchísimas razones. He conocido como dos o tres amigos que solo estudiaron la primaria porque igual separación o hay veces que no han tenido los recursos y los conozco todavía y ellos han querido estudiar. La motivación surge de las experiencias en casa al ver a familiares que no saben leer y escribir y que buscan la oportunidad de alfabetizarse. Que tengo familiares primas que necesitan de eso, de ese apoyo. Y pues antes ya había visto este tipo de convocatoria, pero no era similar para que pudieran ellos proceder con su estudio. Pero sí me llama la atención por eso mismo, que tengo primas que necesitan de ese estudio. Conozco a mis primas que pues ya no estudiaron, solo tuvieron la oportunidad de estudiar el kinder, son de mi misma edad. Pero ellas cuando entraron a primaria, sí estudiaron, creo que un año después por cosas de economía, no pudieron seguir estudiando y me llamó mucho la atención porque pues ella podría terminar sus estudios. Los docentes, formadores de estos jóvenes, son fundamentales para que el proyecto nacional se consolide y tome rumbo, ya que ellos son las primeras voces de conciencia del alumnado. Yo siempre he dicho que un recurso para la vida y su nivel de importancia siempre va a ser poder abatir los índices tan altos que tenemos con respecto al rezago educativo. Por lo tanto, aquí en nuestra escuela, yo veo como una situación importantísima en la que vamos a involucrarnos, porque sí debemos de atenderlo. Experiencias negativas de amigos o familiares que han sido estafados o burlados por no saber leer y escribir son muy comunes, por lo que al arribar a las personas que necesitan estudios debe ser una tarea sutil. Pues muchas veces han sentido como de menos, porque pongamos otras personas, me han platicado que las ha hecho burla o porque no saben nada. Y hay veces que, digamos, preguntan algo y pues ellos no conocen. Hablar con, ante todo contacto, porque hay personas que se ofenden por ese tipo de cosas, entonces ir a hablar bien, claramente decirles, ¿sabes qué? Hay una oportunidad, te estamos ofreciendo la oportunidad de que puedas realizar tus estudios y tal vez sacar una carrera. Y pues, ante todo, ayudarnos como sociedad. El trabajo para que todo el país sea alfabetizado no es de fácil labor. Sin embargo, juntos, entre autoridades y sociedad, podemos apoyarnos para sacar adelante a Chiapas y a México. Que no es por uno, es por todos. No es apoyar a tus familiares, sino apoyar a una comunidad. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza.